Costa Rica es un hermoso país y como costarricenses debemos estar orgullosos de las bellezas con las que contamos. Una de ellas nos las trae la Junta Regional de Guanacaste Bajura y es el desove de tortugas en Playa Osteonal que tiene más de 50 años de darse en este lugar. Un lugar que la recibe con mucho respeto y cuidado. Vamos a ver el reportaje. La Junta Regional de Guanacaste Bajura tiene el gran honor de compartir con todo nuestro país Costa Rica una de las grandes bellezas que tenemos en la Junta Regional de Guanacaste Bajura como lo es el refugio de vida silvestre de Osteonal. Un lugar en donde desoba la tortuga Lora en mayor cantidad. De parte de la Junta Regional de Guanacaste Bajura, Carlos, Juan Carlos, Imara, Rebeca y su servidor Yoxan Briones Villareal al igual que nuestro fiscal don Everardo Briseño. Tenemos el agrado compañeros de compartir con ustedes esto. Nuestra Junta Regional en una reunión pensamos que podíamos dar parte de lo que tenemos de nuestras bellezas y es por esa razón que estamos haciendo este trabajo en equipo con nuestro colegio. Un colegio que se preocupa precisamente por darle a todas las instituciones y a todo el país parte de lo que es nuestra cultura, nuestras bellezas naturales como lo es Osteonal. Así que tuvimos nosotros la inquietud de compartir con todos esto que tenemos. Playa Osteonal no es una playa cualquiera. Es el escenario donde pese al paso del tiempo las tortugas no han dejado de llegar. Se trata del desove. Lo que observaremos en este material pedagógico se llama desove solitario nocturno. Son tortugas que no llegan con la comunidad innumerable de la arribada. Son tortugas que llegan por su propia cuenta, en solitario, a desovar. Trabajamos por la noche. Al refugio se entra un horario entre 7 y 9 pm estrictamente y se deben ver con una luz especial color rojo. No se pueden tomar fotografías con flash y no se deben encender las linternas del teléfono móvil de luz blanca. Estamos trabajando con la naturaleza. Nadie sabe el día exacto, la hora exacta cuando vamos a tener esta actividad. Sabemos que después de más de 500 tortugas es cuando tenemos una actividad muy buena y eso quiere decir que es un indicio de la actividad. Un día, dos o tres días después, hasta una semana, es cuando la actividad va a dar inicio. En septiembre de 2023 tuvimos cuatro arribadas. Es algo muy difícil de ver. Normalmente tenemos una arribada una vez por mes. Normalmente la actividad más grande de tortugas viene con la marea alta durante la noche. La marea alta, ocional principalmente. Es una playa muy especial. Difícil de ver alrededor de estas costas, ¿verdad? La cantidad de espacio que tiene desde la marea alta a la vegetación, ¿verdad? Es muy difícil de ver alrededor de estas playas. Normalmente la marea alta termina en la vegetación alrededor de toda la costa en las playas que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso la actividad de tortugas emocional comienza más que todo con la marea media a la marea alta, ¿verdad? Que facilita la distancia que caminan desde la marea a el lugar de aneación donde van a anear sus huevos ellas, ¿verdad? Y tenemos más que todo aneamiento toda la noche por la temperatura también, ¿verdad? Que es una temperatura un poco más adecuada y más baja para comportamiento de las tortugas. La mayoría son tortugas lora y salen del mar bajo el manto de la noche. Podemos ver cuando salen, caminan hacia la arena donde hacen un hueco con sus aletas traseras. Este proceso se lleva su tiempo natural. Ellas aletean, la arena salta, se detienen y siguen aleteando para hacer el hueco. Cuando hay arribada, Osteonal se llena de tortugas quienes maravillosamente se adueñan de todo el lugar. Y es un evento que se puede ver a la luz del día, resaltando también que estas desoban en pleno día. En ese sentido, volvemos a reiterar que lo que estamos viendo en este espacio se trata del desove solitario nocturno. En el desove solitario nocturno, ellas salen del mar, caminan hacia la arena, hacen el hueco, desoban, tapan el hueco y regresan al mar. Normalmente el nido mide entre 42 y 45 centímetros de profundidad. Una tortuga puede durar entre 10 a 15 minutos excavando para su desove, compactando su nido. Esto también va a depender de la edad de la tortuga. Cuando se trata de una tortuga que ya está mayor, el tiempo se prolongará. Cuando se trata de una tortuga en edad joven, el evento es todavía un poco más rápido. Posterior al desove, la eclosión de los huevos puede tardar entre 50 y 80 días. En este tiempo, dependen muchísimos elementos y variables del escenario natural. La temperatura determina muchísimo el tiempo para que se desarrolle el embrión. Lo cierto del caso es que una vez que nacen, las bebés tortugas crecen solas. Enfrentan depredadores, acechos. No conocen a su mamá, por ejemplo. El porcentaje que logra llegar a la vida adulta, salvándose del escenario depredador, es bajo. Se estima que de mil tortugas, dos llegan a ser adultas. La tortuga lora depende de la especie de tortuga. Aquí en Nacional, por ejemplo, tenemos tres especies de tortugas. Tenemos la tortuga negra, que se le conoce como tortuga verde en el Caribe. Tenemos la tortuga lora, que es la tortuga más pequeña que tenemos en Costa Rica. Y tenemos la tortuga baula. La tortuga lora es la tortuga más común o popular que se dice, porque es la tortuga que más se escucha alrededor de aquí en Costa Rica. Por eso Nacional es muy popular, porque tenemos una gran actividad de tortugas aquí. Tenemos, y es la única tortuga que arriba todo el año, todas las noches, en todo el año. Son diferentes tortugas. Una tortuga lora puede arribar de dos veces a tres veces en un año. Pero una tortuga negra, una tortuga baula, arriba de tres a siete veces en una temporada. Una temporada y una tortuga de esa especie son seis, siete meses. Una tortuga lora, anía de dos a tres niños en un año. Una tortuga, ¿verdad? Una tortuga. Entonces, cada noche tenemos diferentes tortugas. El Minai es lo que controla esta área de este refugio de vía silvestre aquí, controlado por el Minai, ¿verdad? Tenemos una base de regulaciones que se creó al paso del tiempo, ¿verdad? Que es lo que exige el refugio de vía silvestre para proteger esta especie de tortuga aquí en Nacional, ¿verdad? Tenemos esa base de regulaciones, la tenemos durante todo el año, ¿verdad? Durante el día, es cuando la playa está libre, ¿verdad? Para poder caminar durante la noche. Normalmente siempre está cerrada porque tenemos actividad de tortuga solitaria toda la noche, ¿verdad? La luz es muy importante, ¿verdad? Porque la luz blanca confunde o atrae, ¿verdad? Las tortugas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando una tortuga ve luz blanca, ¿verdad? Deja todo el proceso que está haciendo y lo que hace es como que se guía solamente a seguir la luz, ¿verdad? Entonces, por eso la luz no está permitida. No es que no está permitida, sino que solamente hay un tipo de algunos proyectos aquí que son los que pueden utilizar luz blanca porque saben cómo manipular la luz. Por ejemplo, la asociación, que son los que tienen los guardas locales, ¿verdad? Que lo que están controlando la extracción ilegal de huevos, la policía puede usar luz blanca, el minayo, saben cómo manipular la luz, ¿verdad? Después, todas las personas, lo que es turista, los guías locales, ellos tienen que usar luz roja, ¿verdad? La luz roja no crea tanta iluminación, sino solamente crea un pequeño punto donde los guiamos para obtener una buena visibilidad a la hora de caminar. Normalmente, no es que no afecta, sino que usamos todo el tiempo por la parte de atrás sin enfocar lo que es la parte del frente, lo que son la parte de los ojos de la tortuga, ¿verdad? Normalmente tenemos como un cierto tiempo donde podemos observar por un poco tiempo la tortuga es cuando está anillando los huevos, está completamente concentrada en ese proceso de anillación. Tenemos regulaciones, digamos que lo que exige el refugio de vía silvestre como un grupo, el grupo adecuado para ingresar a la playa está compuesto de nueve personas, diez con el guía local, ¿verdad? No se puede fumar en la playa. Si quieres usar repelente, tienes que usarlo antes de ingresar a la playa. Durante la playa caminamos en un grupo todos juntos, ¿verdad? Con el guía local. Caminamos a una cierta distancia de la tortuga. Normalmente las tortugas sienten por vibración y por el olfato, ¿verdad? Entonces, por eso caminamos a una cierta distancia con ellas, ¿verdad? Lo que hacemos en la playa es tratamos de disfrutar lo que están haciendo ellos, pero al mismo tiempo respetamos todo lo que están haciendo, ¿verdad? Donde vamos a ir más tarde es el lugar donde viven las tortugas, ¿verdad? Es el lugar de las tortugas. Nosotros disfrutamos de lo que están haciendo, respetando los derechos de ellas, ¿verdad? Donde vamos a ir más tarde es el lugar donde viven las tortugas. Lo que vemos en este momento es el asombroso desove. Luego de haber salido del mar, luego de caminar hacia la arena, luego de haber hecho su nido entre 42 y 45 centímetros, llega el momento de desovar. Son entre 80 y 110 huevos. Los huevos tienen el tamaño de una bola de ping-pong. La tortuga lora es la más rápida en el evento de la anidación. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo invito, yo invito, no solo al país, los ciudadanos de Costa Rica, los ciudadanos internacionales que vengan a Occional y que vean el sistema que Occional tiene para apoyar a la tortuga. Y que por favor nos apoyen, porque eso es parte del proyecto y es parte de proteger la tortuga también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.